Buenos días, ya estamos dirección JBK Voy a dejar la Fox para que me hagan el mantenimiento Y dicen que me tienen preparado una sorpresa Bueno, sorpresa Que os lo he dejado ya en el título Que ya lo sé, que ya lo sé Así que ya estamos aquí A ver que dicen estos tíos ¡Buenas, tíacos! ¿Qué estamos liados? Aquí veo una Fox 34, ¿qué le vamos a hacer? Estamos liados con cositas nuevas Vale, pues entonces vamos a explicarles un poco Traigo la Fox 64 para que me hagan el mantenimiento Básicamente Y nada más comprarla Yo me tengo que ir un poco dura Al final las sorquillas vienen secas Cuando vienen de serie vienen muy secas por dentro No vienen las lubricadas que toca Y entonces se endurecen rápido Se hacen muy duras, muy secas Ahora cuando la hagamos un mantenimiento Lo que se hace en la cámara del aire Aparte de cambiar todo el kit de juntas Y todo lo que tengamos que hacer Pues se lubrica bien Le meteremos un aditivo antifricción ¿Vale? Y la dejaremos bien lubricadita Que es lo que toca para notar ese tacto fino Y luego tenía otra duda Que yo creo que me la vais a resolver Esta horquilla se puede hacer también en 120 Esta bicicleta he visto que es Vlad Daskalup La lleva con la Rocksoft De 110 Me gustaría probarla También se puede pasar a 110 Por supuesto, está en 100, 110 o 120 El tema es que me gustaría probar algo con 120 Para ver la bici El otro extremo A ver cómo se comporta y tal Creo que me vais a dejar por ahí Una horquilla Y es donde entra el truco Y ahora me toca hacer el sorprendido Pero ya lo sabía Ya lo sabía La Olinx 34 La RXF 34 Que sacó nueva Olinx este año O sea, esto hay que decir Que es una horquilla destinada a un down country Correcto No es de XC Bueno, porque al final Olinx, la gama que tiene Pues es más enfocada para un mountain, enduro, DH Pero bueno, ya se van acercando más a una XC Podríamos decir que esto es un inicio No sabemos si Olinx se quiere meter en XC Es algo Que lo estamos esperando Estamos esperando que Olinx saque algo ya Estaría bien También estaría bien una de 100 Así, ligerita, que le meta caña a la Fox y a la RockShox Correcto Y bueno, aquí vemos un típico problema ahora de la RockShox Los cartuchos que nos bloquean Correcto Que es lo que pasa por ahí Pues aquí tenemos el problema Tenemos la junta de cierre ¿Qué pasa? Que el aceite entre la tapa y la junta de cierre se escapa Nosotros ya tenemos en parte una solución Pero es secreta La secreta no la quieren decir Si tenéis alguno del cartucho Charger Race Day Pues que sepáis que nosotros ya tenemos la solución A ver que la testé así un poco por encima Para, 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 para Para, para, para Esto hay que hacer vídeo de ellos Oye, que va a montar una treque 60 milímetros atrás 120 delante ¿Qué pensáis? De esto lo haremos en otro vídeo De momento vamos a hablar de la horquilla Que para un downcountry Esto promete mucho Bueno, lo primero que he notado en esta horquilla Es que es una horquilla súper Sensible Es Guau 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 Bueno ¿Y qué tal esta Olinx De 120? Uff Mucho que hablar Vale Principalmente Vamos a hablar de que es una horquilla 120 Y no una 100 Como lo que estamos acostumbrados a hablar la mayoría Por lo cual Esto va a influir mucho en el comportamiento de la bici Vamos a enfocarlo Esto otro para Otro vídeo Ya hablaré por decir la treque Puede ser que en un futuro lleve 120 Porque, bueno Me ha molado El tema de ir más lanzado delante Con más recuerdo y tal Si se quedará en 100 Entre eso ya hablaremos en otro vídeo En este vídeo vamos a hablar Básicamente del comportamiento de esta Olinx De momento enseñarosla Lo básico Aquí pues Para meterle aire Este es el dial de bloqueo No lleva Mando remoto Vale Olinx la ha sacado así Me imagino que Pues este primer Modelo De downcountry Pues está enfocado Eso a downcountry Y bueno No han sacado mando Estaría bien Que sacaseis un mando Porque Ya sea para downcountry Ya sea para XCO Porque XCO ya Veis que la gran mayoría Están montando 120s Debe de llevar un mando remoto Pero bueno Este primer modelo Podemos decir que es un prototipo Digo yo De Olinx Y bueno pues Esta que viene Incorpora Se mando En este no la lleva Tres posiciones Vale Luego hablaremos de las tres posiciones Lo que he notado Aquí el dial de rebote Y bueno El eje Es un eje distinto Al de Fox O el del Rockshot Pero incorpora Un bloqueo En el eje Bueno Que decir De esta Olinx En general Sensaciones Creo Que es Una horquilla Que si la Probase Con los ojos cerrados Yo diría Que es una Fox No es 100% Una Fox Tiene sus cualidades Pero vamos Una Rockshot Seguro Que no Esa suavidad Que tiene en la Fox Esta horquilla La tiene Pero he de decir Que Esa suavidad Es Incluso Excesiva A que me refiero Con esto Es una horquilla Que trabaja muy bien En todo su recorrido En todo su random recorrido Yo la he probado Con dos tokens En cuanto a rigidez Tiene una rigidez Brutal En cuanto a frenadas En cuanto a curva La horquilla Sigue trabajando Como debe Pero claro Ya estamos hablando De una horquilla De 120 Esto influye mucho Con respecto a una 100 Y todos los reglajes Todos los ajustes Que podamos hacer En una 100 En una 120 No son iguales ¿Por qué digo esto? Bueno Tiene Otro dial aquí Que no es Simplemente El de bloqueo Sino que es El de compresión Lenta Mucha gente No sabrá Lo que es esto Yo Os lo explico así Por encima Cuando una horquilla Trabaja En baches En saltos Pues la compresión Es rápida Entonces ahí El aceite Se mueve Se mueve muy rápido Y es pues Como trabaja La gran mayoría De suspensiones Pero que pasa Si tienes Una suavidad Excesiva Cuando llegas A curvas Cuando llegas A penaltes Cuando llegas A apoyos De girar De girar De bici De incluso Pedalear Desbloqueado Sentado La horquilla Barquea Flanea Flanea Una barbaridad Esto es un flan Es un maldito flan Es la primera Horquilla Que me ha tocado Tocar De la compresión Lenta Para poder hacer Que esta horquilla En curva Trabaje bien Esto que estoy diciendo No es malo O sea Es bueno Porque es que Tiene una suavidad Excedente O sea Es brutal Como trabaja También hay que decir Que el mantenimiento Está recién hecho Con lubricadita Con soteta Y tal Pero no todas Las horquillas Recién hechas Trabajan Como esta Es brutal Entonces En curva Cuando la llevaba 100% abierta Notas que La bici Como que Flanea En curva No No tiene esa reactividad En curva No tiene ese apoyo En curva Y la rada delantera Pues se va más Entonces Me ha tocado Ponerle unos cuantos Clicks De compresión Lenta Para evitar esto Básicamente La compresión lenta Es una válvula Con unos orificios Que cuando el aceite Pues Funciona lento Es obligado a pasar Por unos orificios Más pequeños Por eso Regulamos de aquí Para restringir Ese paso de aceite Y que la horquilla En esas compresiones lentas Sea más rígida Y que cuando la horquilla Trabaje rápido En paches Y en absorciones bruscas Ese aceite Pasa por otros orificios Más grandes De tal forma Que la horquilla Pues trabaja Como cualquier otra horquilla El rebote Bueno También me tocó ajustarlo Lógicamente Esto es Como en todas las horquillas Me ha parecido Bastante fácil de ajustar Me refiero Otras horquillas Dejas el rebote A tope de abierto Y notas que te escupe O Lo cierras bastante Y notas que la horquilla No mueve En esta La probé A tope de abierto Y hay que decir Que bueno Notabas que Subía demasiado rápido Pero que no llegaba A escupir La horquilla Seguía comportándose bien Y bastante lento Claro Es que al ser 120 Es otra historia Entonces Bueno Si Medio se quedaba Sin recorrido Pero aún así Volvía también Bastante bien Entonces Una posición intermedia Más o menos Lo he dejado Y noto que trabaja Muy muy bien Es muy fácil De ajustar el rebote En esta horquilla En cuanto a las tres posiciones Bueno A tope de abierto Pues A tope de abierto Para bajar A fondo Una maravilla La posición intermedia Es como si Casi no estuviese Si vas en una subida Así medio Normal Que no se empina mucho Que vas a una velocidad decente La posición intermedia No la vas a notar No la vas a notar Nada Yo diría que solo notas Cuando vas Subiendo una rampa Así muy dura Que vas a muy poca velocidad Ahí sí que puede ser Que notas Un poquito más De rigidez De la horquilla O links No sé Meter un poquito más De chicha A la posición intermedia Estaría bien Estaría bien El bloqueo ¿Se le puede apagar esto? Bloqueo Yo soy partidario De que un bloqueo Sea un bloqueo Un 100% bloqueo O casi 100% En este caso Para mí Tengo que decir Que este tipo de bloqueo Es la posición Perfecta Para una segunda posición De XCO Sí Lo que yo llevaría En una segunda posición Subiendo En una XCO Sería el bloqueo De esta horquilla Trabaja muy bien Tengo que decir Que trabaja muy bien O sea Tú vas subiendo Y vas esprintando Y en esta posición O sea Bloqueada Lo que para mí Sería una segunda posición No notas Que Contamine En exceso Notas que la horquilla Se va Tundiendo un poquito Notas Que si llega un bache Lo absorbe Bastante bien Y que Luego Sprintando para arriba No No notas Que estés Perdiendo Una velocidad Excesiva Directamente Es que no notas Ni que estés Prindiendo a velocidad Es un bloqueo Bastante bueno Entonces Para un town Country Se podría aceptar Para un XCO Lo siento Pero no Esta horquilla Para un XCO Con este bloqueo Para mí No sirve Entonces Olinx No sé Que idea lleváis Con esta horquilla Pero si buscáis algo 120 O en un futuro 100 Más destinado A XCO Este bloqueo Ya os digo yo Que no vale Le falta chicha Peso Bueno Así conforme la veis No es un peso Excesivo Creo que es lo mismo Que pesa la Fox 34 Anterior Está en torno A 1,7 1,695 1,7 Porque esta lleva El tubo cortado Y no iba a mando remoto Y no iba a mando remoto 1,7 Entonces bueno Otro apartado En el que Olinx Si quiere destinarlo De XCO Se va a tener Que poner las pilas ¿Qué destacaría De esta Olinx? Su funcionamiento Me parece un funcionamiento Brutal No sabría decir Si mejor que una Fox O peor Yo de momento Me atrevo a decir Que mejor Porque la Fox 34 Que tengo Ya desde el primer día Como que me notaba Durilla Como no tenía El mismo tacto Que estaba Me imagino Que será Porque de casa Suelen salir Bastante secas De aceite La he llevado A hacer mantenimiento La probaremos Y ya os diré Si la dejo En 100 O sea A lo mejor La subo a 110 O la hago a 120 Que me ha convencido Eso ya haremos Otro vídeo de ello Pero si que me atrevo A decir De que De momento En cuanto a funcionamiento Yo creo Que esta Olinx Trabaja mejor Que por lo menos Mi Fox 34 Cuando la hagamos El mantenimiento Ya hablaremos Ventajas Su funcionamiento Inconvenientes El bloqueo Y el peso Y nada Eso es todo Recomendarosla Bueno Lo dicho Si es destinada A un downcountry La cual Pues bueno Si una de las subidas Si queréis meterle Un poquito de traigo Se va a comportar Pero si lo que buscáis Es un XCO Yo de momento No os la recomiendo Principalmente Porque no hay a mando O sea eso Eso más que claro Pero luego Por el bloqueo Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!